¿Cómo están mi gente? ¿Qué tal? Mi nombre es Milly y sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno mi gente, el día de hoy voy a compartir con ustedes de cómo ha sido mi experiencia al estar aquí en un país europeo, o sea exactamente en Alemania. Ya llevo aquí 11 años, así que voy a tratar de resumirles esta historia. Primero que nada, antes de empezar, las explicaciones necesarias típicas mías. No mentiras, me pasa en serio. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo supuestamente había cambiado el contenido de mi canal o quería cambiarlo al contenido de comedia. Pero bueno, ya no voy a hacer eso. Sí, yo sé que paro cambiando de opinión, qué bárbara. En sí, la verdad les cuento, yo no me he estado organizando muy bien para esto de los videos. Pasaron muchas cosas, luego yo también no me sentía muy bien y he estado también enganchada en esto el TikTok, comadre. Y bueno, así que también decidí hacer una encuesta tanto en TikTok, Instagram, ahí también por Facebook y todo lo demás. Y he estado recibiendo respuestas, pues la mayoría me decía sigue haciendo por favor blogs, queremos saber la vida por allá, por Alemania. Cómo ha sido tu experiencia y hazlo tu estilo, tal vez de hacer sketch, un poco de comedia, combinar un poco. Así que he estado recibiendo de todo un poco de las recomendaciones de toda mi gente. Y bueno, he decidido seguir haciendo mis blogs, mostrarles cómo es la vida aquí en Alemania, ok. Y bueno, también compartir con ustedes muchas cosas, claro, a mi estilo, ok. Pero antes de empezar, para ti que me estás viendo por primera vez, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, hacer tus comentarios, porque toda crítica o comentario positivo es bienvenido. Y así también compartir. Y empecemos. Yo, bueno, como muchos de ustedes saben, tal vez, o los que no saben, yo conocí a mi esposo en Perú. Este, él estaba de vacaciones, claro, así que lo conocí haciendo pues vacaciones, relajado, ¿entienden? Pero al llegar aquí, pues me encontré con la realidad, que él trabaja, que tiene un trabajo, ¿ya? Y que pues está desde las siete y media fuera de casa y en ese tiempo todavía, antes de tener a esas bebés, regresaba a eso de las seis de la tarde, seis y media, siete a veces, cuando tenía cosas que hacer. Y bueno, esa era la realidad, pues que tenía un trabajo, que él tenía una vida antes de mí y aparte que con eso pues comíamos, pues, ¿no? Entonces, este, la cosa que para mí eso fue un shock, ¿ok? No tenerlo conmigo. Yo no tenía ningún tipo de amistades, a excepción de una persona con la que, la cual fue mi primera amiga, Akin, mi esposo Wolfgang y yo. Estamos muy agradecidos porque los momentos difíciles que pasé al principio de aquí. Ella me apoyó bastante, me enseñó muchas cosas, me presentó muchas amistades. Y bueno, ella es Josie y no les voy a decir más porque, por respeto a ella. Entonces, la cuestión es que es peruana también, claro. Ella también traduzco, tradujo los papeles para nuestro matrimonio en Perú. Así que por eso es que mi esposo me llevó a conocerla para poder tener una amiga cercana también, ¿no? Una linda persona. La cosa es que en el tiempo cuando yo llegué, como les dije, mi esposa vivía en, tenía un departamento chiquito, alquilado, pero de una casa familiar. No es como otras personas que tienen sus departamentos alquilados en edificios y los comparten con pura familia. No, no era un edificio, sino una casa familiar que tenían en la parte de abajo un departamentito y eso se lo alquilaban hace ocho años, ¿no? Cuando me conoció a mí. Entonces, la señora en sí, pucha, me dio una bienvenida muy bonita, muy amable, todo lo demás, pero no sabía de su cultura, no sabía de sus costumbres. Y la señora, pues, no tuvo paciencia después de un tiempo. Y mi esposa me dijo cosas que ella nunca se había fijado antes. Él nunca había tenido problemas. Así que, este, un día, pues, a mí se me ocurre bañarme, ¿no? Entonces, este, pero muy tarde, eso de las tres de la mañana y todo. Pero yo no sabía, ¿ok? Yo ahora sí lo sé, pero claro. Cuando estás en una casa, pues, ¿qué se oye? Pues, o sea, se oye cuando estás bañando, se oye el caño o los tubos o qué sé yo, se oye. Y eso no le gustó a la señora y se me gustó muy feo. Y yo me sentí tan mal. Y la señora luego como que se dio cuenta porque como ella, ok, es su casa, ¿no? Yo puedo andar donde se dé la gana. Tal vez se habrá dado cuenta de que yo me sentí mal y se disculpó. Pero ya la señora ya se había vuelto un poco especial conmigo. Y siempre me decía cosas, que no tenga esto, por favor, cochino y no sé qué más. Y un día nos pone afuera de las persianas, clean en inglés, ¿no? Porque yo, obvio, no sabía el alemán. Entonces, mi esposo y yo nos miramos y nos molestamos porque cualquiera, pues, va a tu puerta y te dice, puede, por favor, limpiar las ventanas ya que tiene mujer que lo limpie, ¿no? Pero igual, no, me pareció una chubulada, ok, no me gustó para nada. Y lo sacamos y no hicimos nada porque bien podría haber venido. Volvió a poner el mismo anuncio, así que mi esposo se embolestó y le reclamó a su esposo porque justo estaba regando las plantas. Y su esposo le dijo, ay, no, pero es que ella tiene que saber y que no sé qué más. La señora también creo que en ese instante bajó y dijo, Su esposa tiene que saber las, ¿cómo dijo? Las costumbres de aquí, que esto que el otro. Mijo, por lo que me traduzco a mi esposo, pues, yo recién llevaba un par de meses, todavía no hacía curso de alemán porque no había, empezaba en septiembre. Mi esposo me explicaba las cosas poco a poco. No es que llega tu esposa alemán, ok, llegaste a Alemania, esto es así, o sea, jamás, pues, poco a poco te va explicando las cosas mediante tú lo vas descubriendo. La cosa es que esta señora no tuvo paciencia conmigo. Al principio, de verdad, me enseñó también muchas cosas, me presentó a una latina que estaba cerca de la casa. No sé, de repente cambió, tal vez no le gustó, como les digo, que yo me haya bañado tan tarde ese día, pero yo no sabía que se oía, pues, yo no sabía que se oía cuando yo me bañaba. Bueno, desde ahí comenzó la vaina, así que yo le exigí a mi esposo, de verdad le exigí, sácame de aquí, yo no voy a estar así, yo me sentía triste, triste. Mi esposo comenzó a buscar departamento y de verdad, por mucha suerte, encontramos un departamento nuevo, ¿ok?, que estaban poniendo para alquiler. Y aquí el sistema de alquiler es un poquito diferente. Aquí se presentan, eres candidato, pueden presentarse tres familias, en ese caso creo que era así tres familias, y el dueño decide cuál de las familias. Nos escogieron a nosotros, la verdad yo estaba feliz, y nos mudamos lo más rápido posible. Al momento de entregar las llaves, me cuenta mi esposo, porque yo no me despedí, perdóneme, tal vez suena maleducada, pero es que no me trató bien, no fue mala, malísima, pero sí no tuvo la paciencia que ha debido de tener, siendo yo extranjera, siendo que recién había llegado. Bueno, las cosas, como les digo, ahí he escuchado, y tal vez puede ser que sea cierto, las personas que viven en un pueblo, cuando son también ya personas adultas, pues a veces algunas son muy cerradas, ¿no? Se despidió mi esposo, fue a la casa de las llaves, y le dijo, ¿qué tan rápido? Pues claro, ¿cómo voy a estar ahí así? Me fui a Regansburg, estuve en Regansburg el mayor tiempo de mi vida, recién aquí en casa estoy tres años, y los anteriores años he estado en Regansburg. Incluso ya en ese departamento yo ya me sentía mal, estaba muy deprimida, no tenía amistades más que esta amiga peruana, ¿no? A quien voy a estar eternamente agradecida, porque gracias a ella también no pude estar, cuando no quería estar en esa casa, me iba a su casa, de ella ya me recibía, y muy linda, nunca, nunca vamos a dejar de dar las gracias. Y bueno, la cosa es que yo estaba deprimida, me chocó, chicos, me chocó, me chocó porque todo era completamente nuevo para mí. Vine con 19 años, entonces estaba muy triste, mi esposo hacía de todo, y disfrutaba cuando salíamos a algún lado, pero igual me sentía mal, pero él hacía de todo para que me sienta bien, se sentía triste también, él no sabía qué hacer ya, pero no, no, no podía. Así que nos subimos a Regansburg, ya las cosas cambiaron en Regansburg, porque ya yo podía salir, pero no mucho, porque todavía no empezaba mi curso. Fui, hice mi curso y conocí a un montón de personas, y ahí había arrochado todos los olores, todos los colores, todos los sabores. De verdad, mucha gente hermosa conocida allí, de todo, de Latinoamérica, Europa mismo, de Asia, de todos. Y bueno, pero aún así me sentía triste porque, bueno, extrañaba, me chocó a mí el primer año fuerte, ¿ok? Así que a los nueve meses mi esposo me hizo, o sea, me dijo, vámonos a Perú, ¿ok? Me fui a Perú porque justo mis padres también se casaban, estaban juntos, pero se casaban en ese tiempo. Y fui por dos semanas. Y yo estaba alegre, porque por mínimo dos semanas, ya bueno, ¿no? Pero igual, los tres, cuatro primeros años, creo, los tres primeros años, creo ya, yo me sentía triste cada vez que regresaba del Perú. Hemos ido siempre, todos los años, hasta el 2018, cada año hemos ido. Pero los tres primeros años o cuatro, creo, de verdad, me sentía triste dejar a mi familia. Yo lloraba y todo, y nada, y no saben. Pero ya como que el cuarto año le dije, ay, Wolfgang, ya me quiero ir. En serio, cambia, cambia el primer ese porque ya te has acostumbrado aquí. La cosa es que ya con el tiempo me desplayé más. El primer año hablaba solo inglés con mi esposo porque, bueno, no hablaba alemán nada, pero hablábamos inglés. Mi inglés fue mejorando mucho más, por supuesto. Y ya cuando empecé a hablar alemán, mezclábamos un poco, hasta el español, una trilingüada. La cosa es que estuvimos así, año, año y medio que hablábamos inglés. Y luego ya cuando llegué, podía hablar un poco más, pues solo alemán. Solo alemán hemos hablado. Y después, ¿qué pasó? Después de ese tiempo, yo encontré trabajo en un restaurante peruano que se llama Pachamama, que está en Regensburg, en la calle Bishop Conestras, ¿eh? Muy bueno. Estuve allí trabajando, creo, unos tres años. Fue mi primer trabajo. Tuve muchos, muchos trabajos. La mayoría en ventas y mayormente de ropa. Me encanta eso, ¿ok? Después de cinco, seis años, creo, chicos, ahí me pasó algo. Pues yo, por lo que también aparte estaba deprimida y no, me dio como un poco de depresión, pero a la vez también me di cuenta que yo tenía, bueno, que en mi vida había una enfermedad. Así que nuevamente me bajé. Tuve un tiempo muy difícil, muy triste, bajé de peso. Fue muy difícil para mí, para mi esposo. Fue así como seis meses, estuvimos mal. Yo lloraba, no comía. Yo digo, gracias a la vida, o también digo, menos mal fue antes de tener a mis hijas. Porque imagínate que esté de tremenda cosa con mis bebés. Y mi esposa me dijo, vámonos, vámonos a Perú, que ya vas a estar bien con tu familia. La cosa es que yo traté de llevar terapia aquí, como un alemán, pero el idioma, chicos, yo necesitaba desplayarme en mi idioma. Y ustedes saben, el corazón latino es un poco más abierto, más suelto. Así que yo quería llevar en Perú mi terapia. No iba más porque quería llevarlo en Perú, pero está muy mal. Así que llegando a Perú, como dicen, santo remedio. Llegué a Perú, busqué terapia. La primera psicóloga que tuve me ayudó bastante. Mi familia, mi gente, me curó. Pero no quiero que tomen esto así de que si se siente mal, la mejor medicina es esa, pero no. ¿Saben cómo hago yo ahora? Sigo llevando terapia. Psicóloga de Perú y nosotros hacemos terapia por Skype o WhatsApp. Pero si tú tienes la posibilidad y quieres y puedes, anda, corre. Porque de verdad, estar con tu gente, estar con los tuyos, a veces es un remedio a muchas cosas. Pero si no se puede, porque en sí, cuando tienes niños también, los pasajes son caros, ¿ya? Pues busca ayuda. Ayuda de, hay psicólogos también aquí que hablan español. Búscalos. Y si no puedes, yo tengo mi psicóloga que está en Perú. Es la mamá de una de mis amigas que vive aquí en Alemania. Es también casada con un alemán, tiene hijo. Ella me recomendó a su mamá y yo hago terapia con ella. Y no solamente mi psicóloga, sino mi amiga. Y él es una de las mejores psicólogas de Lima, la doctora Yvonne Burongle. Pero como le digo, lo importante es el amor. Si el amor es verdadero, las cosas salen adelante. Así sean difíciles. Mi esposo me soportó y les digo así, pero tampoco fue culpa mía. Yo me enfermé. En sí la enfermedad estaba allí siempre. La cosa es que ya actualmente llevo terapia y todo. Y no es porque venir a Alemania te vuelve loca. No. A mí me chocó, como les digo, porque nunca tuve experiencia. De haber salido fuera de mi país. Por eso me chocó. Eso pasó ya, como les digo, a los siete años de matrimonio y siete años de estar aquí. Y así con los años va pasando, chicos. Ya vas quitándote la pena. Extrañas todo. Y te voy a decir algo. Cuando te digan, no, tú ya tú más años aquí, acostúmbrate. Pues tienes que acostumbrarte, claro, porque es tu vida. Pero te voy a decir una cosa. El que extrañas a tu familia y quieres ir a verlo siempre no es nada malo. Tú sigues haciéndolo mientras puedas, mientras quieras, punto. Yo no sé si va a llegar ese día en que diga, bueno, Perú puede esperar. No lo sé, tal vez sí. Pero mientras yo pueda y también haga monemone, voy a estar viajando a mi país. Porque quiero que mis hijas sepan de dónde viene la mamá, cuál es su barriada, de dónde es su gente. Y tengo a mis padres todavía, gracias a la vida, vivos. Y yo necesito que ellas crezcan también con ellos. Eso para mí es importante. Yo sé que mi vida está aquí, lo sé, estoy con eso. Y ahora que tengo hijos, sé que si mis hijos me necesitan, no voy a poderme ir a vivir a Perú, como era mi plan antes de tener niños, porque yo no sabía si iba a tener. Porque no teníamos, yo quería, no podíamos. Pero mi plan era irme a vivir allá, seis meses y así, si no teníamos hijos. Pero ahora que tenemos hijos, mientras mis hijos me necesiten, y yo creo que va a ser así, pues voy a tener que quedarme aquí, siempre. O sea, ya mis planes cambiaron. Pero bueno, como les digo, lo que sí les voy a recomendar es seguir el alemán. A cualquier país que vaya, en Francia, no sé, Italia, el idioma es el primero que tienen que aprender para que se puedan desenvolver. Y no, no lo digo tan ni por el alemán, claro, es importante, sino que ahí vas a conocer más gente, comadre. Compadre, de verdad, vas a desplayarte, vas a conocer tanta cultura. Bueno, aquí he hecho ya mi familia, tengo mis dos bebés, mi esposo. Tengo mis amistades, ya, son pocas, pero las amistades que yo tengo son de confianza. Aquí construyes una vida, una vida, ¿me entiendes? Y trata de, como te digo, pues, de nunca cambiar. ¿A qué me refiero? Cuando tú llegas a un país, nunca dejes de ser tú misma, ¿ok? Porque a veces veo que cambia la gente un poco. En sí, tu mentalidad va a cambiar, ¿eh? O sea, de todas maneras. Y eso no es malo, eso es de todo el mundo. Ahora, lo que les digo, lo que no me gusta de Alemania, hay muchas cosas que no me gustan de Alemania, ¿ya? Cosas, por ejemplo, con el pago, ¿no? Aquí, cuando tú recibes un sueldo, digamos, de 100 euros, pues, te quitan los impuestos, ¿ya? Los impuestos, ¿sabes cuándo te quita junto con los de seguro de salud, o, ¿no? Tu seguro, porque sin seguro no puedes vivir aquí, pues, te quitan un 60%. O sea, si ganas 100, recibes 40 para ti. El resto es solamente impuestos, impuestos aquí, impuestos allá. Eso no me gusta. Eso es algo que nunca me ha gustado. Por eso los esposos alemanes, o esposas, tal vez, no sé, siempre recomiendan a sus esposas trabajar en un mini-job. ¿Y qué quiere decir mini-job? Trabajo básico de horas. De, ¿cómo se llama? De unas 12 horas a la semana, digamos. ¿Ok? Entonces, y ganas hasta 450 euros y no pagas impuestos. Porque hasta los 450 euros no pagas ningún tipo de impuestos. ¿Ok? Después de esa cantidad, sí lo pagas. Y mi esposo siempre me ha recomendado eso, pero yo nunca lo escucho. Yo terca, quiero ganar más, quiero ganar más. Pero si no te descuentan a ti, se lo hacen a tu esposo que gana más. Y bueno, chicos, como yo les digo, yo pasé por tantos trabajos, pero antes de tener mi primera hija, gracias a ver, al haber trabajado, he podido gozar de muchas cosas. Cosas que ya les iré contando con el tiempo, de muchas, de tener un dinero extra. No, gracias a mi trabajo. Es entonces que, así ha sido mi, pues mi experiencia aquí en Alemania. He tenido de todo, he gozado mucho. La verdad, no conozco todavía por Europa muchas, muchas cosas porque no me gusta, pero ahora tengo que cambiar eso. Tengo que cambiar para salir, para mostrarle a mi gente. Así que, siempre he sido más hogareña. Desde que llegaba aquí, llevo una vida más tranquila. Y no te olvides, ni bien llegues a un país extranjero donde no haya tu idioma, por favor, aviéntate con el idioma. Porque solo con el idioma vas a poder desplayarte, de verdad. Y no solamente por el idioma, vas a conocer un montón de gente. Y no sientas vergüenza cuando después de tantos años, porque yo después de 11 años extrañas a tu país, no sientas vergüenza en decir quiero regresar. Y si te dicen, sabes qué, no, ya tienes que olvidarte, o si no, que ya tú estás ahora en Perú, tú ves. No, 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 mi hijito. No. Tú puedes tener derecho de extrañar, de regresar las veces que te dé la gana. Pero también siempre teniendo en mente claro que esta es tu vida. De manera lo más bonito que hay. Ya me encanta Alemania. Pero con mi Perú no hay. Bueno, mi gente, espero que te haya gustado mi video. He tratado de hacerte un pequeño resumen más o menos de lo que he vivido, de cómo ha sido mi experiencia. Y bueno, si quieres saber más, si tienes alguna pregunta, por favor, házmelo saber por aquí, por mi canal. O si no, también me encuentras allá por el TikTok o por mi Instagram, donde también vas a poder ver fotos sobre mi familia, sobre lo que hago aquí en Alemania y mucho más. Ya sabes que me encuentras en una amiga. No te olvides de compartir mi video, de comentar, ¿ok? Y nos vemos en mi próximo video. Besos.